¡Ay, maestro, elusión! ¡Ay, maestro! ¡Elusión! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me excurdo, me jodía. Voy a ver si le cuento uno. ¡No, maestro! Me excurso, tal vez. ¿Qué haces? ¡No, maestro! ¿Me ha jodido, mañón? ¡Maestro, hombre! ¡A la hora ya lo voy a ir! ¡Me churro, mañón! ¡Ya lo voy a ir! ¡No, maestro! No, lo vamos a escuchar, maestro. ¿Qué haces, maestro? ¿Qué haces, maestro? ¿Sí? ¿Cómo son las que ya no hay que vas a escapar el jodio, mañón? ¡Ay, viejolito le tengo yo ahorita, no! ¿No crees? ¡Ah, viejolito! ¡Ah, no, hombre, me! ¡Hablamos, hombre! ¡Ah, viejolito! ¡Miren, siete de los pijones! ¡No, maestro! ¡Bien duro me han quedado! ¡No, maestro! ¡No, maestro, mañón! ¡No, hombre! ¿Qué haces, maestro? ¿Qué haces, maestro? ¿Cómo se haces, maestro? ¡A ver, sí, maestro! ¡A donde sé marcar, hombre, cabrón! ¡Ah, vaya, pues! ¡A ver, sí, maestro! ¡A corincha, no me hagas! ¡No, maestro! ¡No, maestro! ¡Vaya, pues! ¡A ver, sí, maestro! Entonces, ahí me lleva Chudito y ahí, así. ¡Ahí me dañé la anotilla, hombre! ¡A ver, qué pa' de yo, pa' de mañana, hombre! ¡Va, va! ¡Está bueno, hombre! ¡A ver, mis engaños, chulos, me del aire! ¡Está bueno, mías! ¡Fucha de estas cosas, las viejas, hombre! ¡A ver, no! ¡Sobre Amarillo!